La lista que hemos armado dentro del Frente Progresista es una lista de radicales que nos hemos juntado, en los cuales yo voy a la cabeza y en esta lista quiero aclarar, vengo a defender más o menos dentro de Funes, el radicalismo de Alfonsín, digamos, porque toda mi vida estuve desde el año 83 con Alfonsín. Y eso es como para presentación de dónde vengo, que por ahí yo no puedo usar el logo porque el logo lo puedo usar Cambiemos, de la UCR, pero más allá de eso, yo siempre digo que en los pueblos se vota la gente, no se vota los partidos, porque en cada ciudad chica o grande o mediana donde la gente es conocida, generalmente se vota la persona por si es una persona que uno puede llegar a confiar o no puede confiar, o sea, una persona que a través de su trayectoria ha demostrado qué clase de persona es, si ha estado en la función pública, si no ha estado en la función pública. Entonces yo siempre digo, es más, yo creo que tengo gente amiga que es de otros partidos y que me apoyan en el voto porque me conocen. Y creo que eso es lo que es la dinámica que hay en una ciudad, porque en la ciudad, más allá de eso, como yo te digo, lo que valen son las personas, por encima de los partidos. Uno conoce de otra forma al candidato, primero como persona y quizás después en su vida política. Y sí, vos date cuenta que yo tengo más de 20 años de odontólogo acá en Funes, mucha gente que me conoce, he sido secretario de salud, tengo excelente relación con la gente, no quedé con promesas a la gente sin cumplir. Y eso es, porque a veces prefiero no prometer, porque lo peor es prometer y no cumplir. Entonces uno puede salir a calle, charlar con el vecino, hablar con alguien, con uno, con otro, y no existe ese problema de tener que andar escondiéndote atrás de una boleta y que la tire otro, porque vos no podés hablar. Entonces eso, al vecino saben qué puerta tiene que golpear cuando tiene un problema, y su concejal sabe dónde está, perfectamente dónde está y que lo va a atender. Más allá de eso, bueno, eso sería una forma de presentarse uno. Pero la realidad es, bueno, que hay mucha preocupación por Funes. Yo estoy muy preocupado por la parte ecológica, medio ambiente. El eslogan de Funes siempre fue el jardín de la provincia. Y estamos destruyendo el jardín, porque, como lo vengo diciendo cada vez que tengo la oportunidad de hablar en un medio, si nosotros no hacemos los emprendimientos como corresponde, con una planificación como corresponde, midiendo el impacto ambiental, los servicios que van a tener, estamos con un serio problema. Es un problema que aqueja a la salud, que aqueja a muchos sectores, la educación, la seguridad. Entonces, esa es nuestra preocupación, porque veo que se ha ido a la carga haciendo emprendimiento de una forma tan masiva que si ya es un problema transitar en Funes, ustedes habrán visto que querían estacionar, es imposible ya. Estamos teniendo serios problemas. Yo estamos con un proyecto para los comerciantes, porque a los comerciantes el problema del estacionamiento le trae algo grave, es un problema grave, porque la gente para comprar es un problema para trasladarse al centro y poder estacionar el auto para hacer compra. Entonces, bueno, tenemos un proyecto con respecto a eso para favorecer al comerciante. Y, bueno, y sobre todo es que el Consejo funcione como Consejo Deliberante, porque una democracia para que sea democracia es fundamental que haya oposición, que haya una oposición que sea constructiva, pero a la vez sea el contralor del Ejecutivo. Eso no ocurre en estos momentos, en Funes, desgraciadamente no ocurre. Se ha centralizado el poder de una forma muy fuerte en la figura del Intendente. Y, bueno, y esto trae el problema de que yo estoy pensando, y la gente que está cerca mía, los problemas de futuro que va a tener Funes cuando se toman todos estos emprendimientos sin un verdadero control. Tampoco se licita, una cosa preocupante, porque el no licitar promueve la posibilidad de corrupción. Porque la licitación es una de las herramientas que hay para que sean transparentes los procesos de emprendimiento que se hagan donde hay que erogar plata desde el municipio. Gracias. 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 Gracias.